Esto es lomo. Porque él después publica eso, ¿sabes? Hago tutorial, sí. Mauro, saca la... Pero, ¿cómo no pude entrar a la cocina? Esta mañana fui a buscar la jubilación, ahí en Luro. Más tarde te llamo, sí, sí, espero. Mira, la cocina, que la hago en la parrilla, ¿no? No pude, era para el pranjo y esta, que me encanta, como hacemos en Italia, ¿ves? Sí. En la parrilla. ¿Querés probar un poquito el aceite y salíamos? Yo decía, ay, Dios mío, que se vayan antes, que pegue corazón. Y este hombre también que me tuvo una hora, que no se iba. Y después, para tener plantitas de color, la forma que le vamos a dar, ¿viste? Es una forma así, entonces, mirá que esta está sucia. No sabés cómo han trabajado hoy. Les dio mucho trabajo colocar estas puertas. Y ayer también trabajaron mucho. Y le digo, pero no me pusiste el televisor. Dice, eso lo vamos a hacer el lunes. Y ya me van a poner el mueblecito. Lamentablemente, lamentablemente, es un mueblecito que se corta en tres partes. Sí. No se va el mercados, ¿verdad? Ah, bien, perfecto. Y se va el empleo. y por suerte que yo la bajé un poco estaba 150 por eso que yo utilizo el celular para grabar porque ésta se apaga porque no podía estar las verduras y también qué cosa con la carne y yo lo tomo con un tomate también tengo tomate bueno si no te gusta esta te preparo el tomate, ponle el limón tomate el tomate a ver fijate si está tomate si, si hace un humo esto ¿sabes lo que quería? tengo la botella ahí, si vos sabés que estuve lesionada, estuve malísimo pero me tiro, yo no me abato, viste acá con la cuestión de la perrita que la tenía que estar levantando me lesioné el hombro un dolor en el brazo un dolor en el brazo te pongo un poesito bueno ¿cómo está? no, está muy caliente todavía ah si no te hago el tomatito si lo querés decímelo no, no está bien no mira lo que quería, me gusta a mí ponerle al curraquito gracias después le pongo el aceite arriba vos, ¿sí? ¿te gusta? si ahí también más sabiendo que es italiano tengo un poco lesionado ¿quieren agua con gas? después o está bien esta acá pimienta yo yo quiero .